...y en los 24 municipios que componen la fruta del Toro de Córdoba, una fruta que se ha presentado este año en Chivas. Estuvimos en Chivas, por cierto, la primera ventaja de una fruta que nos lleva a la extensión del Toro para conocer cómo se desarrolla la traición de los en común, una red sin una caja con la suga, y la afinidad es normal de disfrutarlo. Ahora vamos a conocer cómo por San Roque, entre 15 y 25 de agosto, viven la fiesta al máximo en Chivas. ...y en los 20 años, por cierto, la primera ventaja de una fruta que nos lleva a la extensión del Toro de Córdoba, una fruta que nos lleva a la extensión del Toro de Córdoba, una fruta que nos lleva a la extensión del Toro de Córdoba. ...y nos piden que salgamos y despejemos la salida. ... ... Vamos a despejar la calle Con el que se ha moldado del recorrido Despejando la calle Chiva, a cargo de la exhibición Así que, por favor, si tú estés a los lados Despejando El recorrido, si no lo pide Chiva ¿Vas a saltar? ¡Juan Rí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! No te pinta. 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 No te pinta.